Bueno, de la vendimia 2016 la estamos comenzando precisamente en estos días que estamos haciendo los primeros cortes que entran en la bodega. La campaña 2016 ha sido un año realmente difícil. Tuvimos un invierno cálido, una primavera demasiado fría y bueno, afortunadamente hemos tenido un verano positivo, sobre todo el mes de agosto ha sido un mes bastante seco, de temperatura media elevada y un predominio de los alicios que siempre nos aportan una distinción en lo que es la isla, porque nos aporta un mantenimiento, un sostenimiento de la acidez y una acumulación de azúcares gradual. Nos ha llevado a que retracemos casi 15 días el inicio de la vendimia y afortunadamente lo poco que ha entrado hasta ahora se caracteriza por estar muy sano, de mucha calidad, buena graduación alcohólica, aunque menos cantidad un poco de lo que esperábamos. Entonces tenemos por un lado la alegría de tener una uva de muy buena calidad y por otro lado esa pena de no tener la cantidad un poco que esperábamos. Siempre te deja con ese sabor agridulce. Bueno, continuando con lo que dice Frank, evidentemente uno de los mayores problemas que tiene la comarca en general y obviamente también por añadidura, presas o campos como bodegas, es que no hay la uva que se necesita para poder elaborar la cantidad de botellas que entendemos que debemos elaborar. Si bien es cierto que hay mucha calidad, no habrá tanta cantidad, pero tendremos que vivir con ello y hacer lo posible para que el consumidor se sienta satisfecho con lo que va a salir de nuestra bodega a partir del mes de noviembre, espero. ¡Gracias!